Como druida y sabio de la aldea, tengo que asumir mis responsabilidades. Todos estos años, sin un solo incidente, no me he torcido el tobillo ni una sola vez, ni una. Y ahora, sin venir a cuento... Ya no puedo ser el único que conozca la fórmula de la poción mágica. Así que debo partir en busca de un joven sucesor al que le enseñaré la receta de la poción mágica y se convertirá en el nuevo druido de la aldea. ¿Qué? Habla de una receta. ¿Pero has oído algo? Elegimos al que está más sordo que una tapia para que escuche lo que dicen. ¡Oh, Tutatis! ¿Eres tú? ¿Me invitas a tu isla secreta de Avalon donde cultivan manzanas todo el año? Habla de manzanas. ¿Una receta con manzanas? ¿Tarta de manzana? Cállate. Yo he oído manzanas. Seguro que lo has oído bien, cariñín. ¿Seguro que no estás más sordo que una tapia, cariñín? ¡Ay! ¡Ajú! 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 Justo, una cosita. Si hay otro druida que prepare la poción mágica, por fin podré tomar un poquitín. ¡Ajú! 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 ¡Ajú!